Bueno, aquí nos encontramos las personas que viajamos desde anoche, que estamos desparados desde el 1 de julio. Aquí estamos, le agradecemos a Dios y a todas las personas, a la licenciada Gonzáine, al director Rafael y a todas las otras organizaciones que nos ayudaron, nos apoyaron con alimentos. Aquí están ubicadas algunas personas, los niños, las embarazadas. Vamos a seguir grabando. Aquí están otras personas. La quena me la está pidiendo. No se lo toquen sola. Uy, man, yo no sé, lo voy a dar a alguien, me ha dado una bolsita, fíjate. Gracias por el apoyo, por todo el apoyo que nos han dado, nos han brindado colchones. Esperando siempre que nos sigan apoyando para poder retornar a nuestro país. Por favor. Gracias. 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 Gracias.